Cadena 30, la televisión más abierta. Ahora vámonos con una recién casada, que es Ludvika Paleta. Ella nos contó cuál es la clave para que su matrimonio con Emiliano Salinas vaya viento en popa. Basta con ver a este par de tórtolos para darse cuenta del amor que se profesan. Y es que entre Ludvika Paleta y Emiliano Salinas, además del amor, los une la gran admiración que tienen el uno por el otro. Pues yo creo que sí, en nuestro caso así es y yo también lo admiro mucho. Y sí, como dices, yo creo que es una parte importante de las relaciones y de que las relaciones duren y continúen al admirar a tu pareja. Esa carita de borrego a medio morir ya es común en la pareja. Si bien no existe una receta para el amor eterno, sí, un secreto a vos es para la felicidad del día a día. Yo creo que estar bien convencido de que te estás juntando y casando o lo que sea con la persona adecuada, uno a veces por presión o por prisa o por cualquier cosa toma una decisión sin estar seguro. Yo creo que es una decisión que tienes que consultar con tu almohada muchas veces y realmente sentir que es la persona con la que quieres estar. Yo creo que esa es una de las claves más importantes. Yo creo que requiere de compromiso, requiere de trabajo todos los días. Yo no creo que cuando dices consultar con tu almohada para la decisión, no creo que sea una decisión. Creo que es una decisión que tomas todos los días, de seguir en un camino o de tomar un rumbo distinto. Y esa decisión viene pues del compromiso que tiene y de las prioridades que tienes en tu vida. Y para nosotros creo que nuestra relación y la familia que vamos a formar es una prioridad sobre muchas otras cosas. Contesto mejor que no. Y eso es lo que nos da la fuerza para seguir. Y vaya que Ludvica con este bombón no se equivocó. Yo creo que es importantísimo y fundamental escoger bien al padre de tus hijos. Informó Carlos Ortega.